Música Música Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 5 del versículo 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió el encuentro, desde el cementerio donde vivían en las tumbas, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie ensojetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaban los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piedra de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara unos dos mil. Se abalanzó acandilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dijeron a la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es pintoresco y sorprendente el episodio que hoy nos cuenta Marcos con el demoniado de Gerasa. Se acumulan los detalles que simbolizan el poder del mal. En tierra extranjera, un enfermo poseído por el demonio, que habita entre tumbas y el destino de la región de la legión de demonios a los cerdos. Los animales inmundos por excelencia para los judíos. El Geraseno no solo está poseído y esclavizado por un espíritu inmundo, sino que sus propios hermanos lo tratan como tal. El sepulcro indica que es un hombre muerto para su comunidad. También con los marginados a los que Jesús no tenía ningún reparo en acercarse y tratar para transmitirle su esperanza y su salvación. Después del encuentro con Jesús, esta persona liberada de Gerasa quedó sentado, vestido y en su juicio. Seguramente quiere subrayar que Jesús es el dominador del mal o del maligno. Espíritus inmundos, esclavizan, muerte e impureza, como los cerdos, simbolizan la situación del mundo pagano, dominado por el maligno. Visto por un judío, el pagano es un hombre condenado a la muerte. Vive ya en los sepulcros, en medio de la pudedumbre e impurezas. Los cerdos, animales impuros y repugnantes para un judío, son su única compañía. El hombre no evangelizado es un hombre encadenado, no libre. Jesús viene para liberar al hombre. Jesús es más fuerte que las fuerzas maléficas. El endemoniado, aunque rechazado por la gente de su pueblo, sin embargo busca a toda costa acercarse a Jesús, hijo de Dios, que actúa con poder. Es la primera vez que Jesús pasa voluntariamente una frontera y que toma contacto con el mundo pagano de su tiempo. En su primer encuentro con paganos, abandona la tierra propia y se aventura al extranjero en una actitud misionera. Jesús libera al hombre de sus males corporales y enímicos. El reino de Dios, que se manifiesta en el poder de Jesús contra los espíritus del mal, llega también al mundo pagano. Su acción no tiene límites. Sin embargo, el pueblo, antes que alegrarse por la vida del hombre que ha sido rescatado del sepulcro, se preocupa por la pérdida de sus bienes, los cerdos. Por eso pide a Jesús que se retire de su territorio. Jesús respeta esta decisión, pues su mensaje liberador no puede ser impuesto. El hombre se fue y comenzó a predicar en la Decapolis cuanto le había dicho Jesús. Jesús ha hecho de este hombre esclavizado una persona equilibrada, una persona en su sano juicio, e incluso un apóstol, pues va a los suyos y le anuncia la buena nueva de la transformación que Jesús ha obrado en él. La misión es la característica esencial de la iglesia. Hay que ir hacia todos aquellos que esperan aún la liberación. La iglesia ha sido encargada de continuar este poder liberador, la lucha y la victoria contra todo mal. Para eso anuncia la buena nueva y celebra los sacramentos que nos comunican la vida de Cristo y nos reconcilia con Dios. A veces esto lo tiene que hacer en terreno extraño, con valentía misionera, adentrándose entre los paganos, como Jesús, o dirigiéndose a los neopaganos del mundo de hoy. Todos los términos que utiliza Marcos para describir cómo se encuentra esta persona poseída por un espíritu inmundo nos hace ver la situación verdaderamente dramática del hombre no evangelizado. Todos necesitamos ser liberados de la legión de males, tendencias que experimentamos, orgullo, sensibilidad, ambición, envidia, egoísmo, violencia, intolerancia, avaricia, miedo. Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige si lo dejamos. Preguntémonos, ¿de veras queremos ser salvados? ¿Decimos con serenidad la petición líbranos del mal? ¿O tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida? En Gerasa, los demonios le obedecieron como le obedecían las fuerzas de la naturaleza. Pero los habitantes del país, por intereses económicos, le pidieron que se marchara. El único que puede resistirse a Cristo es simplemente la persona humana con su libertad. Preguntémonos, ¿nos resistimos nosotros o nos dejamos liberar de nuestros demonios? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.